¿Cómo lo subes a la estropea? ¿No lo busques de la pegaora? ¡Percadilla! ¡Apoti y yo! ¡Tapi, copío! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Manta, de nuevo, mueve! ¡Venga, Marta! ¡Venga, Marta! ¡Venga, Marta! ¡Va, va fuerte, va fuerte! ¡La última, la última! ¡Venga, la última!